3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT JAAA, BIENVENIDOS A LA CRIPTA Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita ¡Muerte para aquí, muerte para allá! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 ¡Fight!